¡Suscríbete al canal! 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 A mí me gustaba M antes de que fuera tan guay ¡Ups! ¡Con antítoto para el cracker! ¡Cómo es posible! ¡Bien! ¡Anticracker! ¡Fíjate! ¡Oh, verdad, papá! ¡Estáis bien! ¡Oh, hijo de mamá! ¡No de papá! ¡Estamos bien, hijo! ¡Vale, cariño! ¡Enseguida subimos! ¡Sí! ¡Enseguida subimos! Tengo que decirte una cosa ¿Qué? Ahora que voy a dejar que bajes aquí a jugar ¿Quién más podrá bajar aquí a jugar? ¿Quién? Tú, Hernana ¿Qué? Bueno, al final todo ha ido como la seda, ¿verdad, chicos? Somos del planeta Dulón Venimos a destruir los... ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos!